¡Cocomelon! ¡Cocomelon! ¿Por la ciudad? El cisme del autobús hace honk, honk, honk. Honk, 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 honk. El cisme del autobús hace honk, honk, honk. Por la ciudad el unicornio hace... I, 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 I El unicornio hace I, I, I Por la ciudad El vino del autobús hace ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam El vino del autobús hace ñam, ñam, ñam Por la ciudad Sí, sí, sí El codicia hace ñam, ñam Pip, pop, pip y roar, hon El codicia hace rar ñam, pong Por la ciudad Los niños dicen feliz Halloween Feliz Halloween, feliz Halloween Los niños dicen feliz Halloween Por la ciudad ¡Sinco! ¡Sinco! Cinco molitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Ja, ja, 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 ¡Tres! Tres monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le respondió ¿Hola? No más alto se debe detener Dos monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más alto se debe detener ¡Uno! Un monito salta esta vez Él se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más alto se debe detener No hay monito saltando esta vez Todos duermen, qué placer Mamá y el doctor llamó y le respondió ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez ¡Suscríbete al canal! El bebé, tiburón. La mamá, tiburón. El papá, tiburón. La abuela, tiburón. El abuelo, tiburón. A jugar. A nadar. Tienen hambre. Quieren comer. A comer. Terminamos. U, turú, turú. Terminamos. U, turú, turú. Terminamos. U, turú, turú. Es el final. Los animales vamos a imitar, grandes y pequeños vamos a adivinar. Por sus colores y tamañosos animales adivinarás. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un conejo? No. ¿Un sapo? No. Más ayuda, por favor. even, cantando un árbol. ¿Un canguro es...? Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un pollo? No ¿Un sapo? No ¿Un león? No ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! ¡Un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es... Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Ballena? No ¿Almeja? No Más ayuda, por favor ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Tortuga? No ¿Caracol? No ¿Un león? No ¿Cuál podría ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! ¡Un perezoso es! Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Ardilla? No ¿Un oso? No Más ayuda, por favor Más ayuda, por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! Es un mono Escoge una tarjeta, adivina el animal ¿Un gato? No ¿Un chita? No ¿Un rato? No ¿Cuál podría ser? ¡Rum! ¡Un león! ¡Correcto! ¡Un león! ¡Rum! 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 Los animales vamos a imitar Grandes y pequeños vamos a adivinar Por sus colores y tamañosos animales Adivinarás ¡Rum! ¡Rum! Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y el búrgura Hagamos gelatina Con los colores primarios ¿Colores primarios? ¡Sí! Rojo, azul y amarillo Son colores primarios Porque los usamos para hacer Todos los demás colores ¡Bien! Hagamos gelatina Con los colores primarios Hagamos gelatina Amarilla, azul y roja Rojo Como la cereza azul Muy fresco es Amarillo Es muy brillante Como la luz del sol Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores primarios Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y el búrgura Hagamos gelatina Con los colores secundarios Con los colores secundarios ¿Colores secundarios? ¿Colores secundarios? Naranja, verde y púrpura son colores secundarios Porque están hechos de colores primarios ¡Bien! Hagamos gelatina Hagamos gelatina Con los colores secundarios Hagamos gelatina Verde, naranja y púrpura ¡Espéren! ¡No tenemos esos colores! Con azul y amarillo Haces verde Con rojo y amarillo Naranja tendrás Púrpura con rojo Y azul Mezclar colores Es diversión Configuremos el temporizador Y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos Brillantes y bellísimos Rojo, naranja, amarillo y azul Con verde y el búrgura ¡Bien! 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 ¡Sí! Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Algo no está bien Mi cama nueva está rota No te preocupes, JJ Nosotros nos encargaremos Construyamos una cama Para JJ Una cama nueva que traerá diversión Lo primero es armar Lo primero es armar Las bases de la cama Siguiendo los pasos que señala el manual Cama nueva no está rota Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Algo no está bien Los tornillos no están rota Los tornillos no van de esa manera Es simple Resolveré este problema ¡Girando a la derecha los ajustas! Girando hacia la izquierda los liberas Derecha ajusta, izquierda libera ¡Vaya! ¡Es muy sencillo! Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Algo no está bien El timón está al revés No te preocupes Lo arreglaremos juntos Construyamos una cama Para JJ Una cama nueva que traerá diversión Los tornillos entran al girar Siguiendo los pasos que señala el manual Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Pero esperen Algo no está bien Mi cama es muy grande No hay problema, JJ Sabemos qué hacer Construyamos una cama Para JJ Una cama nueva que traerá diversión La luz nocturna se encenderá Para soñar y descansar Gracias a mi maestra Mis amigos también Por todo lo que aprendo Siempre agradeceré Que agradeceré Que agradecerás Que agradecerás Que agradecerás Oí A mi maestra por enseñarme las notas musicales A mi maestra por ayudarme con mis siestas A mi maestra por ayudarme en mi primer día de clases Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás? ¿Qué agradecerás hoy? ¡Ah, sí, sí! ¡Por enseñarme a girar! ¡Oh, Vela! ¡Por compartir sus juguetes conmigo! ¡A JJ! ¡Por animarme después de mis juegos! Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¡Qué agradecerás! ¡Qué agradecerás! ¡Qué agradecerás hoy! ¡Ah! ¡A Nina! ¡Por compartir su almuerzo conmigo! ¡A Cody! ¡Por ayudarme a terminar la carrera! ¡A Nico! ¡Por tocar música conmigo! Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¡Qué agradecerás! ¡Qué agradecerás! ¡Qué agradecerás! ¡Qué agradecerás hoy! ¡Ah! ¡Por estirar y así poder tocar mis pies! ¡Por el día de juegos y divertirnos mucho! ¡Por el día de playa y todas sus criaturas! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias a mi maestra, mis amigos también Por todo lo que aprendo siempre agradeceré ¡Qué agradecerás! ¡Qué agradecerás! ¡Qué agradecerás hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doy gracias por todos ustedes! ¡Sí! Yo soy la señorita Appleberry 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 A-W-P-L-E-B-E-W-R-Y Appleberry Appleberry Esa soy yo Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Siempre nos cuenta historias Y nos da mucha atención Cuando hay algo que olvidamos Nos lo enseña con amor Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Nos ayuda a conocernos Y entre todos compartir Para que al entendernos Nos podamos divertir ¡Ja, ja, ja, ja! Su nombre es señorita Appleberry 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 A-W-P-L-E-E-B-E-W-R-Y Esa soy yo Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección A veces me tropiezo Y comienzo a llorar Con su amor y su cariño Yo comienzo a sanar ¡Ja, ja, ja, ja! Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Me gusta enseñarnos A cantar y a bailar Tiene pasos muy graciosos Nos da mucha diversión ¡Ja, ja, ja, ja! Su nombre es señorita Appleberry 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 A-W-P-L-E-B-E-W-R-Y Appleberry Appleberry Esa soy yo Mi maestra es la mejor No hay comparación Mi maestra es la mejor Por su ayuda y protección Si algo yo derramo Me ayuda a limpiar Todo lo hace con cariño No hay ninguna igual Todo lo hace con cariño No hay ninguna igual ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha asustado, triste estás Siempre están mamá y papá Un lugar al que puedes ir Para sanar y compartir Con amor Aquí en mi corazón Con cariño y mucho amor Busca un poco Y verás Muchas caras que te harán sentir ¡Feliz! 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 Un fuerte construir ¡Feliz me hace! Una cama de almohadas ¡Feliz me hace! Estar a salvo en nuestro fuerte ¡Feliz me hace! Las estrellas al brillar ¡Feliz me hace! Aquí en tu corazón Con cariño y mucho amor Busca un poco Y verás Muchas cosas que te harán sentir ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Abrazar a mi oso te di ¡Feliz! ¡Feliz me hace! Un beso antes de dormir ¡Feliz me hace! Chocolate al merendar ¡Feliz me hace! Momentos como estos ¡Feliz me hace! Si asustado o triste estás Siempre están mamá y papá Un lugar al que puedes ir Para compartir Para compartir Con amor Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor ¡Feliz me hace! ¡Feliz me hace! ¡Feliz me hace! Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor ¡Feliz me hace! Yo quiero ser como tú ¡Feliz me hace! ¡Feliz me hace! ¡Feliz me hace! Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Mira todas las cosas que mamá puede hacer Nos cuida a ti y a mí Mira todas las cosas que mamá puede hacer También puedo hacerlas yo Yo quiero ser madre también Y hacerlo todo como lo haces tú Nos mimas, nos cuidas y nos das amor Yo quiero ser como tú Adoro ser su mami también Hacerlo todo para que estén bien Cuidar y quererlos es todo para mí Porque me hace feliz Te amo, mami Yo también El ganador de la rifa de hoy Llevará Jelly Bean a su casa a jugar Quiero mostrar Quiero mostrarle mi cuarto Quiero que conozca a Teddy Quiero enseñarle mi baile Quiero saber si le gustan las fresas Quiero leerle un cuento ¿Quién ganará la rifa de hoy? Veamos quién gana Tan solo esperemos ¿Quién ganará? ¡Es JJ! ¡Bien! Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Sabe quién es ella Amar correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¿Saben quién es ella? Ella ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¡Oh! Buenas noches Buenas noches Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo ayudar? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? ¿Tú dices? ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien. ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro sin poderla hallar. ¿Dónde está Jelly Bean? Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Muy suave es su piel. Y chill al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Con sus pequeñas patas, ¿a dónde pudo ir? ¿Dónde pudo ir? ¿Dónde pudo ir? ¿Dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Muy suave es su piel. Y chill al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Con sus pequeñas patas, ¿a dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean. Muy suave es su piel. Y chill al huir. Se nos extravió nuestra Jelly Bean. ¡Jelly Bean! Por fin aquí está. Nuestra Jelly Bean con sus pequeñas patas y su suave piel. Cinco huevitos estaban en un nido, seguros, tranquilos y dormidos. Su madre notó que empezaban a sonar y así pudieron eclosionar. El primer polluelo hacia el suelo vio y el pobrecillo mucho se asustó. Su madre dijo, ve a volar, pero el pobre polluelo se puso a temblar. El primer polluelo sí pudo volar y el siguiente vio a los demás. Su madre dijo, ve a volar, pero el polluelo no se quiso apresurar. El segundo de ellos salto se elevó al que le tocaba suspiro. Su madre dijo, ve a volar, pero el polluelo no se quiso lanzar. El tercero por Cereza se atrevió y el otro de entrada se negó. Su madre dijo, ve a volar, pero el se negaba y dijo, no, no, no. El cuarto comida fue a buscar y el que se quedó se comenzó a quejar. Su madre dijo, ve a volar, pero el no paraba de llorar. Su madre le dijo, está bien, si lo harás solo debes tener fe. El polluelo se puso a cantar y luego él logró volar. Así fue como todos los polluelos siguiendo a su madre volaron por el cielo. Orgullosa dijo, ya aprendieron a volar y ahora juntos todos siempre volarán. ¡Mis tiburones! ¡Mis tiburones! ¡Mis tiburones! ¡Una libreta! ¡Sí! Mañana a plases de él voy a ir, al primer día hay que asistir. Estoy lleno de emoción, que debo llevar contigo en esta ocasión. Mis globos Un lápiz Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? Mi pelota Una botella de agua Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Helado! ¡Ah! ¡Zalahorias! ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción ¿Qué debo llevar contigo en esta ocasión? ¡Mi chaqueta! ¡Sí! ¡Mis zapatos! ¡Sí! Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Yo lo debo llevar contigo en esta ocasión Yo lo debo llevar contigo en esta ocasión ¡Mi teddy! ¡Mi teddy! ¡Sí! ¡Mi manta! ¡Sí! ¡Mi manta! ¡Mis zapatos! ¡Mi teddy! ¡Mi teddy! ¡Mi teddy! ¡Mi teddy! Como grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. Quiero ser un astronauta y al espacio ir. ¿Un astronauta? Un astronauta. Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser atleta y a todos lados correr. ¿Un atleta? Un atleta. Sí, tú puedes, claro que sí. Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor. ¿Un empresario? Un empresario. Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser artista, pintar y dibujar. ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¿Un chef? Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bombero y fuegos apagar. ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí. Podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí. Una oficial de policía para servir y proteger. ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bailarina, dar saltos y girar. ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser cantante y canciones escribir. ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser profesor y a los niños enseñar. ¿Profesor? ¡Profesor! Sí, tú puedes, claro que sí. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras hacer. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. ¡Sí! Amo las montañas y las colinas, también los narcisos. Las flores huelen bien y en la chimenea estar cuando luz no hay. ¡Bum diara, bum 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 diara La luz del sol en todo su esplendor Pumdiara, 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 Pumdiara Pumdiara, 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 Pumdiara Amo los conejos, mariposas también Los grandes elefantes Y hago al ruiseñor Y amo las nubes que por el cielo van Pumdiara, 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 Pumdiara Pumdiara, 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 Pumdiara ¡Pumdiara, Pumdiara! Las ranas manchadas y los bebés patitos Y amo cuando los niños cantan su canción Pumdiara, 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 Pumdiara Amo las montañas y las colinas También los marcisos Las flores huelen bien Y en la chimenea está Pumdiara, 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 Pumdiara ¡Pumdiara, Pumdiara, Pumdiara, Pumdiara Ve a rabú, ve a rabú Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero Que vive en Drury Lane Tú conoces al pastelero Si conozco al pastelero Al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Drury Lane Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y muchas plantas crecerán Tomemos nuestras palas Extiende tierra alrededor Y así el terreno preparar Crezcan, crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Plantemos nuestras semillas Agujeros hay que hacer Y las semillas sembrarás Crezcan, crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Pongámosles un poco de agua ¿Les gustará el tipo de manzana? Agua necesitarán El riego es fundamental Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín florecerán ¿Sabían que las plantas también deben comer? ¿Les gustará mi emparedado de mantequilla de maní? Las plantas tienen que comer Del sol nutrientes obtendrán Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir ¿Pero cuándo saldrán las plantas? Sean pacientes, ya saldrán Un día felices brotarán Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Como magia Rotarán Y en el jardín florecerán Salir 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 Yo quiero salir 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 Yo quiero salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Salir Salir Que aburrido estoy Salir Salir Que aburrido estoy Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Crecí, crecí Y ya quiero salir Y ya quiero salir Crecí, crecí Y ya quiero salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Cambiar 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 Su cama hay que cambiar 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 Su cama hay que cambiar Elige una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y puedas bajar Donde también Tú puedas jugar Tú puedas jugar Donde también Tú puedas jugar Tú puedas jugar Sí J.J., vamos a prepararnos Para la lluvia J.J., eso no es lo que debemos Vestir para la lluvia Escucha, escucha Es momento de escuchar Sí, sí, sí Yo quiero escuchar Bien, bien Escuchar está muy bien Sí, sí, sí Me gusta Guau Tu abrigo, tu abrigo Tu abrigo debes usar Sí, sí, sí Mi abrigo usaré Bien, bien Él te cubrirá Sí, sí, sí Me gusta Guau Ves, ves Al elefante también Un, dos, tres Lo uso Lo ves Sí, sí, sí Casi listo estoy Uso mi abrigo Me gusta Guau Tu gorro, tu gorro Tu gorro debes usar Sí, sí, sí Mi gorro usaré Bien, bien Te protegerá Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Guau Ves, ves Al ratón le gusta también Un, dos, tres Lo uso Lo ves Sí, sí, sí Yo lo usaré Uso mi gorro Me gusta Me gusta Guau Guau Tus botas Tus botas Tus botas Debes usar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mis botas Mis botas usaré Bien, bien Tus pies Te protegerán Sí, sí, sí Me gustan Guau Me gustan Guau Guau ¿Ves? A Teddy le gustan También Un, dos, tres Casi listo Lo ves Sí, sí, sí Casi lista estoy Usaré mis botas Me gustan Guau ¡Gracias! 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 A B C T E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z A B C T E F G H I J K L M N O P U R E C T V W X Y Z Z Ya te sabes el ABC Abc Ahora Cántalo también ¡Muy bien! ¡Sean todos bienvenidos a las manualidades con JoJo! Mi invitado de hoy es mi hermano menor, JJ. ¡Hola! ¡Hagamos aviones de papel! ¿Por dónde comenzar? ¡Veamos qué hay en mi caja mágica! Dentro de mi caja hay mucho que escoger. Veamos qué encontramos para algo nuevo hacer. ¡Para hacer un avión de papel necesitamos una hoja de papel! ¡Crellones! ¡Y eso es todo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Estoy listo! Hagamos como JoJo nos mostrará qué hacer. Como tú, como yo, como uno, dos, tres. Primero toma la hoja de papel. Ahora ubica los lados más cortos. ¡Entendido! Toma uno de los lados cortos y únelo con el otro. Con una mano levanta la parte superior y con la otra haces el pliegue. Estamos preparados. Es tiempo de seguir. Como tú, como yo, como uno, dos, tres. Desdobla la hoja de papel. Ahora ubica los lados más largos. ¿Es este el lado largo? ¡Sí! Toma una esquina y dóblala hacia adentro. Con una mano sostén la esquina y con la otra haces el pliegue. Toma otra esquina y dóblala hacia el centro. Con una mano sostén la esquina y con la otra haces el pliegue. Estamos preparados. Es tiempo de seguir. Como tú, como yo, como uno, dos, tres. ¿Ves que luce como una casa? ¡Sí, claro! Ahora dóblalo a la mitad con las olapas hacia afuera. Apóyalo de un lado. Este es tu punto medio. Llévalo hasta igualar el doblez del fondo. Así. Con una mano sostén el borde que apunta hacia abajo. Y con la otra haces el pliegue. Estamos preparados. Es tiempo de seguir. Como tú, como yo, como uno, dos, tres. Ahora dale la vuelta completa. Y haremos lo mismo del otro lado. Ubica el punto medio de nuevo. ¿Ah? Este. Oh. Llévalo hasta igualar el doblez del fondo. Así. Con una mano sostén el borde que apunta hacia abajo. Y con la otra haces el pliegue. Estamos preparados. Es tiempo de seguir. Como tú, como yo, como uno, dos, tres. ¡Casi listo! Ahora daremos color a nuestro avión y pintaremos nuestros detalles favoritos. ¡Sí! Como tú, como yo, como uno, dos, tres. ¡Tu avión está listo! ¡Guau! 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 ¡Gracias por divertirse con nosotros! ¡Los veo de nuevo en Manualidades con JoJo! ¡Adiós! Manualidades con JoJo Manualidades con JoJo ¡Guau! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo... ¡JJ! ¡Mama! Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! ¡Juguemos juntos, pasémosla bien! Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! ¡Juguemos juntos, pasémosla bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me llamo... Me llamo... Boba... ¡Pi-pi! Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! ¡Juguemos juntos, pasémosla bien! Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! ¡Juguemos juntos, pasémosla bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo... ¡Kiki! ¡Joyo! Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! Juguemos juntos, pasémosla bien Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! Juguemos juntos, pasémosla bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo... ¡Helo! Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! Juguemos juntos, pasémosla bien Tu nombre es genial, ¡guau! Tu nombre es genial, ¡guau! Juguemos juntos, pasémosla bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Gracias! Juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial, guau. Tu nombre es genial, guau. Juguemos juntos, pasémosla bien. JJ. Momo. Boba. Pipi. Kiki. Jojo. Delo. Guali. Monchi. Tom, Tom. Cuando sientas que en el baño debes estar, deja lo que haces y ve allá. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Quiero saber. Usé el inodoro y mis manos lavé. Usé el inodoro, tú puedes también. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Quiero saber. Solo te sientas y a esperar. Solo te sientas y pasará. Voy al inodoro y me siento a esperar. No pasa nada. ¿Qué debo hacer? Trataremos luego. Vas a estar bien. Trataremos luego. Ve a jugar. Siéntate en el baño, debo estar. Siéntate en el baño, debo estar. Siento algo extraño, lo debo intentar. Solo te sientas y a esperar. Solo te sientas y pasará. Esperé solo un poco y pasó. Usé el inodoro muy bien por mí. Buen trabajo, Jay, Jay. Ya puedes jugar. Calzoncillos ya puedes usar. Cuando sientas que en el baño, debes estar. Cuando sientas que en el baño, debes estar. Cuando sientas que en el baño, debes estar. Déjalo que haces y ve allá. Ya es la hora de jugar. Con los camiones y algo más. Empujar, mezclar, aplanar y cargar. La construcción es fenomenal. El gran rodillo sirve para aplanar. Presiona y nivela al rodar. Rueda, aplanar, con diversión. Así es la construcción. La mezcladora al girar. El cemento creará. Mezcla y gira con diversión. Así es la construcción. El volquete cargará. Lo que se va a utilizar. Carga, vuelta, con diversión. Así es la construcción. Así es la construcción. La alta grúa cargará. El pesado material. Levanta y carga sin parar. Así es la construcción. Ya es la hora de jugar. Con los camiones y algo más. Empujar, mezclar, aplanar y cavar. La construcción es fenomenal. La excavadora ayudará. A los escombros acumular. Cava y suelta con diversión. Cava y suelta con diversión. Así es la construcción. El gran bulldozer. El gran bulldozer servirá Ya es la hora de jugar. Ya es la hora de jugar. Con los camiones y algo más. Empujar, mezclar, aplanar y cavar. La construcción es fenomenal. Exploremos los planetas con la nave espacial. Exploremos los planetas en un viaje especial. Ocho planetas están orbitando Pero los visitaremos con precaución. Alineados van viajando todos alrededor del sol. Mercurio es el más pequeño. Será el primero en visitar. Es caliente y muy seco. Sus cráteres veremos al pasar. Ocho planetas están orbitando. Los visitaremos con precaución. Alineados van viajando todos alrededor del sol. Menús viene de segundo y brilla con intensidad. y brilla con intensidad. Es gaseoso y nublado con muy poca humedad. Ocho planetas están orbitando. Ocho planetas están orbitando. Los visitaremos con precaución. Alineados van viajando todos alrededor del sol. De tercera va la Tierra Nuestro fabuloso hogar Nuestro fabuloso hogar Alineados van viajando Alineados van viajando Todos alrededor del sol. Marte es el cuarto. Es muy seco. Color rojo es Para estudiarlo y explorarlo Un robot viajando Un robot viajará hasta él. Ocho planetas están orbitando. Los visitaremos con precaución. Alineados van viajando Todos alrededor del sol. Júpiter es el quinto planeta De los ocho el más grande es Tiene muchas lunas Y de todos el más gaseoso es Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución. Alineados van viajando Todos alrededor del sol. El sexto es Saturno Y veremos sus anillos De hielo y polvo están formados Será muy divertido Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución. Alineados van viajando Todos alrededor Alrededor del sol. El séptimo es Urano Que inclinado Todo el tiempo está Helado y muy tranquilo Nos enfría mucho Al pasar Ocho planetas están orbitando Los visitaremos con precaución. Alineados van viajando Todos alrededor del sol. 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 Eran sus guantes comenzaron Y ahora No se muestra Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes No podemos encontrar ¿Qué? Gatitos traviesos Por perder sus guantes Del pastel No comerán Miau, miau, miau Del pastel no comerán Los tres gatitos encontraron Sus guantes comenzaron a llorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes ya logramos encontrar Muy bien gatitos Usen sus guantes del pastel Si comerán Purr, 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 purr Del pastel si comerán Los tres gatitos se pusieron Sus guantes comenzaron a devorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes acabamos de ensuciar Gatitos traviesos Por arruinarlos Sus guantes limpiarán Miau, 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 miau Nuestros guantes debemos limpiar Los tres gatitos limpiaron sus guantes Los pusieron a secar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes acabamos de limpiar ¿Qué? Muy bien gatitos Limpiaron sus guantes Pero el lobo acaba de llegar Miau, 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 miau El olor hizo al lobo llegar Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles, el ratón de ciudad prefiere queso y pastel. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo escucha a los insectos y las aves, el ratón de ciudad escucha autos y camiones. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo ve la luna y las estrellas, el ratón de ciudad ve avisos luminosos. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo vive cerca de una plantación. El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar. El ratón de ciudad aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo a su amigo todo le mostró. El ratón de ciudad le hablaba de su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo dijo, siéntete como en tu hogar. El ratón de ciudad solo pensaba en volver. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar. El ratón de campo aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró. Y al ratón de campo un gatito lo asustó. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad le dijo, siéntete en tu casa. Y el ratón de campo solo pensaba en regresar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y a cada uno de ellos les encanta su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. Ahora cantemos la canción una vez más. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles. El ratón de ciudad prefiere queso y pastel. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo escucha a los insectos y las aves. El ratón de ciudad escucha autos y camiones. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo ve la luna y las estrellas. El ratón de ciudad ve avisos luminosos. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad vive cerca de una plantación. El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar. El ratón de ciudad aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de campo a su amigo todo le mostró. El ratón de ciudad le hablaba de su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad solo pensaba en volver. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar. El ratón de campo aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró. Y al ratón de campo un gatito lo asustó. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. El ratón de ciudad le dijo, siéntete en tu casa. Y el ratón de ciudad solo pensaba en regresar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y a cada uno de ellos les encanta su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad, y muy buenos amigos son. Habían tres cerditos, hambrientos, hambrientos, hambrientos. Y sus barriguitas, gruñían, gruñían, gruñían. Un lobo muy tramposo, espiaba, espiaba, espiaba. Y da un hambriento. Este cerdito fue al mercado a comprar frutas y demás. Este cerdito fue al mercado, pero el lobo dijo son y así huyó. Este cerdito en casa se quedó, y un delicioso pastel horneó. Este cerdito en casa se quedó, pero el lobo dijo es mío y huyó. Este cerdito tenía un rostril, y se disponía a hacer un picnic. Este cerdito tenía un rostril, pero el lobo dijo es mío y huyó. Habían tres cerditos, hambrientos, hambrientos, hambrientos. Y sus barriguitas, gruñían, gruñían, gruñían. Un lobo muy tramposo, espiaba, espiaba, espiaba. Y da un hambriento, ¡aú! Estos cerditos no tienen nada. El lobo tomó, todo y huyó. Estos cerditos no tienen nada. Así que idearon un plan, plan, plan. Los tres cerditos tienen un plan, para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan, para poder cenar. El lobo hambriento cenará, pero ellos lo evitarán. Los tres cerditos tienen un plan, para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan, los tres cerditos tienen un plan. Los tres cerditos tienen un plan, los tres cerditos tienen un plan, los tres cerditos. Los tres cerditos tienen un plan, los tres cerditos tienen un plan, los tres cerditos tienen un plan, para poder cenar. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Más rápido, por favor. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Más rápido, por favor. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Más rápido, por favor. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Más rápido, más rápido. No, 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 no. Eso es muy rápido. Hagámoslo más lento. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Seguida, marín, adín, adín Seguida, marín, adú Te quiero Seguida, marín, adín, adín Seguida, marín, adú Te quiero Te quiero en la mañana Te quiero al atardecer Te quiero en el ocaso Y al anochecer Seguida, marín, adín, adín Seguida, marín, adú Te quiero Te quiero Te quiero Seguida, marín, adín, adín Seguida, marín, adú Te quiero Seguida, marín, adín, adín, adín Seguida, marín, adú Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero en la mañana Te quiero al atardecer Te quiero en el ocaso Y al anochecero Seguida, marín, adín, adín Seguida, marín, adín Seguida, marín, adú Te quiero Te quiero Te quiero en la mañana Te quiero Te quiero en la mañana Te quiero en la mañana Te quiero en la mañana Mira lo que enanas van a encontrar Muy misterioso es Una caja de calcetines que me causó interés ¿Cuántos pares crees que habrá? ¿Cuántos pares habrá? Tendremos que ver y emparejar Los calcetines que hay Allí encontré me creas o no De puntos por montón Ahora tendremos que hallar su par Para que bailen su canción Este calcetín casi se perdió Pero luego él me encontró Muy suave, lindo, también muy tibio Su par apareció Hallé uno muy particular Con rayas de color Violeta y naranja Estos me encantan y muy divertidos son Pude encontrar con facilidad Un elegante par De cuadros azules y también rojos Es muy especial Pues este par en realidad es bueno para jugar Con hoyos en las puntas para los dedos mostrar Ya vi un par algo común De gris y blanco van Con sencillez se ven muy bien Sirven para saltar Y justo ahí un par genial Que a la rodilla da Colores y combinaciones A la moda están La caja por fin vacía Está ya calcetines no hay Felices son con sus parejas Vamos todos a bailar Cepillar, cepillar, tus dientes cepillar Sí, 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 yo lo cepillaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo logré, lo ves Sí, 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 ahora lo intentaré Cepillar mis dientes, me gusta, guau Vamos, vamos, es hora de acampar Sí, 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 yo quiero acampar Bien, bien, es bueno acampar Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, casi listo, lo ves Sí, 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 la atienda lista está Acampar nos gusta, guau A la cama, a la cama, es hora de dormir Sí, 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 a la cama yo iré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Vez, ves, al ratón le gusta también Un, dos, tres, lo logro, lo ves Sí, 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 ahora lo intentaré Mi cama es muy cómoda, me gusta, guau A leer, a leer, tu libro hay que leer Sí, 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 yo te lo leeré Bien, bien, te divertirás Sí, 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 me encanta Vez, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo leyó, lo ves ¡Bingo! Sí, 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 esto fue un buen plan Acampar, me gusta, guau Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya La lluvia ya se fue Y regresará después Todos podemos jugar Si la lluvia ya no está Lluvia, lluvia, vete ya ¡Hurray! Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus Se abrirán Se cerrarán Y abrirán Se cerrarán Y abrirán Por toda la ciudad Y el parabrisas Limpiará 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 Y el parabrisas Limpiará Por toda la ciudad Las luces del bus Las luces del bus Van a parpadear 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 Las luces del bus Van a parpadear Por toda la ciudad Y el clacson Y el clacson muy fuerte Sonará 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 Y el clacson muy fuerte Sonará Por toda la ciudad Y el motor Y el motor del bus Hace rum 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 Y el motor del bus Hace rum 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 Por toda la ciudad Y los pasajeros saltarán 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 Y los pasajeros saltarán Saltarán Por toda la ciudad Y el bebé llorará Y hará Guau, guau, guau 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 El bebé llorará Y hará Guau, guau, guau Por toda la ciudad La mamá en el bus Le dirá La mamá en el bus Le dirá Por toda la ciudad El papá con calma les dirá Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti El papá con calma les dirá Te amo a ti Por toda la ciudad Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Rodando van 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 Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Y solo uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Y ya ninguno vio regresar La triste mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Mamá pato dijo cua, cua, cua Y a todos vio regresar Y a todos vio regresar Mamá pato dijo cua No Gracias por ver el video.